Y échale a mi compa Lenin Ramírez ¡Puro grupo firme viejo! ¡Puro grupo firme viejo! No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormí con otras Y tú soñarás conmigo Y te lo dije de corazón Quien lastima a este varón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete por qué causas Era ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo ¡Joder! ¡Joder! ¡Eli Ramírez Grupo firme por Music May Be The Record! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.